O a ver, a ver que lo que tenemos aquí le puedo reventar la cabeza Quizá el gas Sea buena idea, ¿no? Y esto también A ver, llevamos La antorcha creo que es una tontería que no la llevamos Y la puerta esa no creo que podamos Claro, mejor la bengala Vamos a llevar una bengala Y probamos con gas Como tengo la máscara Vale, estoy curado, ¿no? Sí Estoy curado Me hace falta algo más La carraca creo que no me hace falta Vamos a dejar aquí la carraca Yo creo que no hay nada por aquí Que necesite Ori ¿Me llevo la bomba? Bien, vamos a llevar una bengala ¿Yo? Quiero mirar una cosa Antes de continuar Si se carga La masa Claro, se carga eso Vale, no puedo salir Esto también parece Que se puede destruir Voy a coger la bala A ver si aprendiera a usar bien La regala Casi mejor Tengo dos, ¿no? Más luego la que me encuentro Ah, no, solo tenía una Vale, vamos a ver si con la granada Nos podamos apañar Que por aquí ¿Puedo ir por aquí? No, no se puede empujar Tengo que dar la vuelta a todo esto No veo muchos sitios por donde esconderme Voy a investigar un poco por aquí A ver si me dejé algo el otro día Hay algo aquí Por aquí no hay nada Sí, por casualidad Sí, por casualidad Me he dejado por ahí Una granada O sea, es que el bicho Lo peor de todo es que se Que revienta La escondita Vale, voy a mirar bien La zona esta Y por aquí hay otro Aquí hay una mesa Que me lo veo complicado, ¿eh? Que el enfrentamiento de la capilla Hace un poco de aquella manera Con suerte O sea, ahí yo ya está Hay que abrirlo entero Para macho Que cuando lo arranco Se... Por ahí me he escogado Por aquí Pues no, ¿verdad? Por aquí no Vale, lo que vamos a hacer es que Cuando salga el monstruito En cuanto tengamos camino libre Hay que lanzarle por allí Espérate Vamos a usar la bengala Eso es lo que vamos a hacer Porque por aquí no hay nada, ¿no? Está la puerta esta No puedo abrirla Hay más Ahí hay algo más Hay carne ahí Bueno Por aquí no hay nada Pues cogemos La botella vacía De hecho había un trapo por ahí, ¿no? Vamos a coger la bengala Que la vamos a necesitar más ¿Cómo? ¿Cómo? No Salió, ¿no? Ah, no Que raro Salió, ¿no? No Ah, no ¿Qué pasa? ¿Dónde coño está? No hay que arraigar, si me mata, me mate. Se ha pirado, se ha pirado. Tengo más, tengo más... Tengo más nada. No puedo hacer nada. Solo puedes ir despacito y calladito. No puedo hacer nada. Bueno, por ahora va saliendo la cosa bien. Vamos a ir con la granada por si los moscas. Bueno, menos mal que no hay bomba aquí donde tenga yo que saltar trampa. Bueno, nos hemos dejado dos puertas con cositas. No voy a cantar victoria. Bueno, me lo hemos conseguido. Vale, lo peor es que necesito... Ah, ¿qué haces, coño? Necesito combustible, así que... Voy a dejar esto aquí... Esto aquí... Ya está. Pero no, esto también lo voy a dejar ahí. Vamos a ir a por... De cuánto me queda de gasofa. Vale. Vamos a ir a por combustible. Venga, vamos a ir a por la batalla. Nos queda el detonador. Vamos a ir a por la batalla. menos más que cuando nos agachamos la cosa no va tan lenta en otros juegos cuando agacha prácticamente vas parado anda por culo el tibet esperamos que no nos encontremos más alti barracos este por aquí vale ya no puedo llenarla porque va a pasar igual que el otro día ya está no que dan ganas de levantarse pero es como no despacito no 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 madre mía no 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 ya me queda nada, vamos a echarlo, vamos a echarlo, me ha llegado justo el tiempo esperemos que no me hagas falta luego la botella vale, ya está, creo que me ha sobrado, me ha sobrado otra ah pues venga, grabamos, llevamos la dinamita, la dejamos en el sitio a ver que cogemos, va la dinamita venga, dejamos esto aquí, esto aquí, que más nos puedo necesitar, nos llevamos esto por si hay moscas, esto que es, vacía ¿no? esta botella la podemos dejar aquí, en el suelo la carraca, la carraca, me ha llevado nada la carraca, pero ya sabes que la necesitan no, no ya no, no ya no, no ya no no, no ya no, no, no lo que está,jedo que va a poner aquí ahora va a dar la carraca hasta green Scripture o Bueno, la de Namita la dejamos colocada. No hace falta el dedo lavado. Que yo ya no sé dónde puedo mirar, a ver dónde le he hecho y puedo estar retornado. Acabamos. ¿Qué llevo, qué llevo encima? Nada, nada. Vamos a probar a completar el arsenal. Ah, pero hay dos. No hay una. No lo había cogido. Vamos a abrir el arsenal. Nos piramos. Y veamos que hay, a ver si nos conviene la próxima sesión. Se cortita. Es que yo también voy pegando zapatones. Vamos a ir de cagacha. Vamos a abrir aquella. Nos cagamos aquí. No ha ido. No sé, oye. Ya va, ya va, ya va. Que tarda un montón en llegar, eh. No. 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 No sé. No. a ver si aquí hay granada una foto, a ver la foto vale, aquí nos hablan ah mira, con esa herramienta podemos ah, desde aquí se llega a lo de los explosivos a ver si yo estoy vamos a ver, yo estoy ahí traje, parte izquierda acceso a los túneles por ahí y me tiene marcado lo de los túneles la parte derecha pero es que no tengo la herramienta, claro desde aquí podemos llegar a los túneles ha sido una granada, por Dios hostia, no hay nada no me lo creo que mierda que me han invertido vale, pues nos grabamos porque para la información que nos han dado es la cosa que pone que a la derecha está en los túneles y por aquí dice que hay algo, pero no sé el qué bueno, vamos a ir como voy a cortar ya vamos a aprovechar hasta que nos maten si hay alguna granada o algo que me haya dejado por esta zona que tiene que haber más granadas por ahí como el juego es tan oscuro una de estas estanterías no hay nada por aquí nada por aquí por aquí tampoco hay nada ¿cómo? no me lo puedo creer otra granada me queda la puerta aquella vamos a usarla la puerta esta vale, pues ya sabemos donde hay dos granadas el próximo día me animo a tiro por si hay moscas voy a seguir investigando por aquí a ver si hay alguna granada más por aquí ¿cuánto me queda? bueno, suficiente no había otra forma de abrir puerta que con granada pasa aquí no puedo vale, vamos a probar a reventar no se puede cerrar a ver si este tío vea toda la barrota a ver si se pira a ver si se pira tengo un trapo ahí el corazón sonido de latido si está está muy cerca está a punto de entrar aquí como entre estoy muerto ya se va ya se va cuando hace eso es que se cabrea ya está vámonos joder he cerrado la puerta ahí está la misma persona ha entrado a ver que hay aquí que hay aquí un trapo combustible eso que hay bala no yo quiero granada o ya está sí, pero tengo más sitio no qué mierda no como tenemos granada yo creo que es mucho mejor que utilizamos la granada luego para se ha cargado esto no aquí había una mesa o algo de eso eso la ha reventado y aquí también había otra mesa y se la ha reventado vamos a ver el bicho se va a cargar todo el mobiliario del búnker que en la próxima sesión pues podríamos hacer eso usamos las dos granadas no para esta zona que cogemos aquí ya que me dan ganas de grabar porque tampoco seguro que aparecen más granadas por ahí al menos esta parte ya la tenemos líquida pues sí voy a grabar como no nos ha pillado pues venga vamos a grabar y carne ahí ahí hostia me he equivocado vale venga vamos a grabar nos lo quitamos de en medio y además como creo que tengo combustible porque no es que reaparezca aquí la granada no pero seguro que encontramos más granadas luego ya está no pasa nada yo creo que aquí tenía más combustible vamos a echar esta esto y esto hacemos esto venga venga lo llevamos esto y esto ya está ya está y tiene que haber más granada seguro vamos a echar 10 minutillos más a ver si encuentro más granadas o otra forma de reventar aquello venga me llevo la venda y ya está ahora un segundito que ve el mapa y tiene que haber alguna zona y tú fíjate que tiene que hacer por que no sé no sé por dónde lo voy a dejar aquí lo vamos a dejar aquí porque al final me voy a frustrar y la cosa es que tiene que ser la prisión vamos a ir bueno vamos a un momento a la prisión vamos a ir bien que también podría haber utilizado las granadas para esto que parecía más interesante que esto yo podía coger y no de aquí pero que me persigue para intentar huy de él que creo que ahí había algo pero no me acuerdo si había una granada combustible había aquí no ha matado antes que lo hemos hecho igual la cosa no corra ahí pone que tenemos que buscar los túneles pero necesitamos la herramienta que está en la prisión así que venga voy a ver lo que llevamos en el inventario el mechero, un botiquín por si la masca, la carrasca por si si podemos tengo una bala además tengo el revólver lleno ¿cuánto nos queda de generar abajo? a ver, yo que tampoco tengo mucho sitio, ¿no? tengo una de combustible ¿cuánto hay? la verdad que grabamos cuando nos perseguía el monstruito vale, voy a coger la botella esta voy a coger esta que está llena de combustible nos la llevamos vamos a cargar esta ahí al máximo ya se ha mirado, ya se ha mirado y nos vamos a llevar al costado monotov que podemos hacer fuego que tengo un mechero, pero bueno vale, ya he puesto por ir al se ha ido claro, no lo escucháis todo el rato con el muchacho agachado con Sancha Sancha Franza Sancha porque hay que buscar un barrio explosivo reventamos la puerta a base por aquí tiene que haber alguno yo no recuerdo haber visto por aquí bueno y lo que pasa es que el el monstruito este se se enfada muy rápido en esta zona que haya agachado enseguida esta puerta no la hemos abierto si tuviéramos un barrilillo yo creo que es más interesante incluso abrir la de la derecha ay no hemos cogido esto a ver si hay algún barril por aquí pues nada ni hemos cogido la nota me ha quedado un trapito un trapito ¿eso que es? vale botella vacía la vamos a cargar no puedo llevarme más nada pero de vuelta vamos a ir vale aquí no hay nada expresivo ya probamos ya probamos allá y los cartas malotados no no revientan las puertas a ver hay algún barril por aquí mira ya hay un barril si lo disparo espérate voy a dispararle a ese barril me ha explotado uy esta es de atrás mía y encima me ha explotado me ha explotado otra base vale se va de todas maneras casi que no hubiese venido mejor que a ver vamos a curarnos vamos a intentar que este hombre lo pierda mucho la vida aunque en este juego han metido la muerte como mecánica así que deberíamos de morir ya para empezar sin gastar recursos bien como tenemos balas suficientes bueno vale tío pues si que hemos gastado balas ¿no? espérate que me he pasado claro está por aquí que tenemos que tener cuidado porque yo creo que se queda la puerta esta invisible tenemos que tener cuidadín cuando vayamos por aquí porque también tenemos que estar atentos a buscar granadas o por aquí a ver que por aquí hay una botella vacía pero no no venga no la despectamos más botella vacía aquí pero esta es tan llena tiene un sitio ah no pero no no la has podido coger ¿por qué? aquí abajo una granada nos vendría muy bien para avanzar rapidito bueno vamos a rellenar combustible que tampoco me hacía falta la botella pero si vamos así andando normalito gastamos menos combustible en el generador porque tardamos menos en llegar a los sitios pero el monstruito ahora llega a esta zona y como vaya andando todo el rato así está por la derecha ojalá hubiera una granada por aquí suelta que yo no haya visto que esta zona ya la he yo explorado bastante bien mira que hay un barrio explosivo pero imagínate tú ya puede haber cogido otra botella mira un millón de leche bueno da igual como llevo también lo del depósito pero aquí no hay nada y en la capilla y en la capilla tampoco es que haya nada cogimos la llave y ya está voy despacito de lo mismo hay una granada por aquí escondida va el cura si llevaba algo solamente lleva un cuchillo y una madrilla y este tiene una tripa y ya está y aquí hay unas cuchillas que lo han empalado y empalado madre mía es que lo del empalamiento la gente habla del empalamiento black empalador los vampiros pero imaginaos el rollo del empalamiento que es que te metía en un palad me cago en la masa no quiero ni decirlo madre mía cosa más horrible creo que había algo ahí aquí por la derecha está la bomba esa creo que aquí nos dejamos algo voy a ir a por esto a la rata siempre me encuentro a la rata esa por el camino a la pared a la pared por culo aquí no hay nada creo que no esto acá mira aquí había algo un botequín aquí había un trapo después después tenemos más cosas vale dejamos el trapo este aquí tampoco me hace falta lo mismo aquí no hay nada aquí no hay nada nada y arriba y arriba tampoco hay nada y esto a ver si vamos a recargar a la rata esa asquerosa a ver tengo tiempo para subir a la tienda si tengo tiempo venga vamos a la tienda vamos a ir escucha venga por aquí chum esto queda ahí yo creo que después viene la sección de los túneles romanos y vendrá la parte de los extraterrestres que no da tiempo a subir arriba he echado un vistazo un poco arriba está bien no recuerdo que está cerca ¿no? ahí oa que curan el abajo o sea que hay algo carne claro escucha la escopeta estoy encontrando un montón ya no puedo coger más nada así que vámonos escucha la escopeta pues ya tengo un montón si tengo el hueco vale es verdad es verdad es verdad tengo tres bueno un montón tengo tres me encuentro la escopeta por aquí no hay ninguna granada perdida vámonos de aquí por esta zona la rata esa vale por aquí no hay nada aquí tampoco bueno aquí hay una máquina que supongo yo que quizá habrá que utilizarla luego y aquí creo que había todavía hay la medallita pues podría camar esta rata pero no no la voy a camar no creo que necesite o si fíjate un segundito la he quemado supongo yo que si las quemo también sirve no Vale, no tiene código Mi caché, la más No, pues vámonos Y aquí no hay nada, ¿no? Aquí hay una rata No se acercan por aquí, pero tampoco Bueno, vamos a limpiar un poquito la zona Vamos a rellenar lo de abajo Lo de generador Que si no Vamos justillo, ¿eh? Como se nos cruce el bicho El monstruito Porque aquí no habrá una granada Ni nada parecido Y eso no lo leí La rata Esto es lo de la rata No, no hay nada por aquí Hay un palo, pero ¿Va a coger el palo o no? Rata, rata Vámonos, vámonos Que no cierran La historia Cuidado Vale Como ha grabado Ahora Bueno, no es suficiente Pero Pero bueno Grabamos ahora Aquí no me he dejado nada ¿No? Ah, macho Qué desperdicio De De granada Ahora Estoy por buscar Un Barry Y reventarlo Y reventarlo A ver si hay algún barril Por aquí Me parece a mí Que barriles por aquí no había Y por aquí no puedo subir Bueno, vamos a buscar Por la zona de esta base Encuentró una puñetera Granada Esto Por aquí ya La hemos mirado por todos lados Falta solamente El de tonalazgo Y en el mapa me señala Si por aquí me he dejado algo El mapa me señalaba La parte de El almacén de municiones Vamos a mirar por la parte derecha A ver si por aquí Hay que ir con cuidado Aquí hay un armario Ya que si una granada aquí Yo esto no lo había visto Bala de reborde Bueno, pues aprovechamos Bueno, ya por lo menos Una vez podemos Darle candela No ha salido Que es mejor No queda el sequito Voy a buscar en todas las bestas A ver si hay una granada Tiene que haber alguna Que hombre O por aquí Ruford Ruford Que nombre más bonito Será como Vence el lado ¿No? En En inglés Ruford Dionisio Tenía un profesor Que se llamaba Dionisio Hijo de puta De Izquierda Unida Comunista Que estaba Era Daba clase de matemáticas Y se ponía A dar discurso Político En medio de la clase Porque son estos Unos estúpidos Y empezaba a hablarnos De De Marx Tiene un Coñazo Tío Tenemos que Cuidado Me parece por aquí Había una bomba ¿No? Por Tengo lo contento Que me había puesto Por eso no te va a dar A la vida Porque luego Estás contento Lo he conseguido Y una granada De una Mierda Me cago en Dionisio Era súper amigo De Además creo que Estuvo en la cárcel Y todo Por Desvío De De Pasta Estuvo En el ayuntamiento Con Ahí No me acuerdo Ahora Contra Con Poco más Ahora Era de aquí De Córdoba Estaba muy loco Estaba muy loco Ese Ese profesor Estaba alfato De la cabeza Se le iba la pinza Poco como yo A ver Se me va la pinza Pero al contrario Pero se estaba trabajando Estaba de funcionario Tío Cuanto me queda De gasoza Voy a tener que Hostia Ya vamos tarde Y aquí Desde luego No hay Lo que necesitamos Voy a mirar Aquí Lo de seguridad A ver si hay Alguna granadita O algo Así es que No miré bien Porque Como estaba tan contento De abrir Hostia Mira Voy a disparar ¿Dónde me puedo esconder? Vamos a disparar Venga Digo Lo que pasa es que se cabrea Y se carga la mesa Pero Vamos a esperar A que se pire Lo que pasa es que Ahora coge Y levanta la mesa ¿Verdad? No me he movido No debería de levantar la mesa No tengo pruebas Y te voy a echar a todo Y te voy a tomar por culo Vale O sea No te tienes que mover Nada Como te muevas Un poco Tienes pruebas Algo ha pasado por ahí Ya va a ser una granada Aquí Cada vez que hay aquí Buah Una nota Tío Me cago Ya va a ser Me dan Ey Ey Algo ahí Bah Vaya decepción 14 de mayo 1916 No he hablado con nadie Sobre lo que dicen Los textos Lo juro Pero La RUE acaba de salir De los túneles Alegando haber visto Las cosas que me escriben En ellos Mi mente racional No acepta Que pueda tratarse De una coincidencia Pero tampoco acepta La alternativa Tengo que contarles A los demás Lo que dicen los textos Decírselo Advertirles Eso fue el 14 de mayo 14 de mayo Ni te embarca Ni te acasa También sirve Para el 15 Y para el 18 De mayo No solamente Para los 13 Marte y 13 Han castigado A la RUE Por decir Lo que ha visto Y ahora Reinar Me ha mandado a llamar Estoy seguro De que también Va a castigarme Estamos atrapados Entre los alemanes Al frente En alto mando Detrás Y otra fuerza horrible Que parece acechar Las sombras Que hay a nuestro Alrededor Me temo Que ya ni siquiera Dios puede ayudarnos Para el 20 de mayo Tampoco Ni te acasa Ni te embarca Es más No te embarcas nunca Como que te va a marear He estado En las dos últimas noches Encerrado en la celda De Delphi Bueno Delphi Ese es El castigo De reinar Por haber Hablado De las teldas Esto es una Pesadilla Continua Sueño sobre la oscuridad Una oscuridad Seductora Unas veces Me dan la bienvenida Al volver A mi litera Me encontré Con los compañeros Ahora todos Tienen historias Que contar Nicolai Farber Holber Como Holbeck Etcétera Todos escuchan cosas Todos sueñan cosas Ahora las noches Se pasan Bajo el dominio De un miedo Que trepa por la columna vertebral Y clava sus garras Detrás de los ojos Perforando la mente Y el alma Pero después De lo que nos ha pasado A la rue Y a mi Nadie se atreve A hablar con los oficiales Ni siquiera con Lluber Y lo que es peor Las incursiones Han vuelto a empezar Mañana por la noche Me voy El 23 de mayo 23 de mayo Si, cásate Y embarcate Ya he vuelto De la incursión No puedo dormir Que en bomba Las suelas De mis botas Están muy descartadas Me sangran Las peas Están llenas de ampollas Hemos perdido A muchos ahí fuera Me siento atrapado 25 de mayo Anoche Todo el barracón Se despertó Por los sonidos Del túnel Cada noche Son más fuertes Mientras dormía Soñaba con otros mundos Con un olor Cubierto de éxtase Esta mañana Todos parecemos fantasmas Las cosas No pueden seguir así Entraré en los túneles Y veré si puedo encontrar La manera de terminar Con esto Por el bien de todos nosotros Sí Sí, sí Sí Un trocito de O vaya A ver si hay una granada Escondida por aquí Maldita sea O vaya mierda Es malgastar una bala Aquí esto Vamos Hostia pues Tengo algo para Hostia Tenemos que recargar El generador Vamos a por batalla Vámonos de aquí Corriendo Vamos a hacer un viaje Cogemos combustible Todas las batallas Que podamos Cuántas huecos tengo Tengo nada más que dos Pues lo vamos a dejar En la cárcel En la Habitación esa Que tiene Barrata Dejamos ahí Cosas Tocamos batalla Y recargamos Que me queda poco tiempo ya Tío pero Se va a apagar la luz Ya mierda Tío Yo que había Que creí Que habíamos conseguido Voy a grabar Voy a grabar No sé un pelo No sé un pelo Porque no tengo Combustible aquí ¿Verdad? No tengo nada Lo voy a dejar aquí Ya que estamos Dejo el trapo Y me llevo esto Y dejamos allí Un botiquín Y la bengala Que lo mismo Necesito para volver Vamos a ir lo más rápido Posible Por aquí no va A puntito Vamos a dejar aquí Esto Esto Y esto No No me cabe más Vámonos Te veo rápido Tenemos que ir rápido Y ahí sin parar Me da igual que De golpecitos Un monstruo Asqueroso este ¡Monstruo asqueroso! ¡A comer las patillas! Hostia Nada queda nada De vuelta Vamos a estar a oscuras Vamos a tener que ir Con cuidado Escuchad Es rata aquí ahora ¿Por qué? Aparece una rata Toma Toma Si nos matan Pues casi que mejor Porque hago el viaje Aquí Porque le echa Aparece una rata Si el cuerpo Lo que ve Vámonos Vámonos Corre Aparece una rata Ahí abajo Y no hay cuerpo ¿Qué es lo que Que se come ahí? La mierda Rata asquerosa Ya se va a acabar Ya se va a acabar Yendo lo más rápido posible No puedo correr A ver si antes Antes de que se apague La luz Pasamos por el agujero este Que tipacito Uy O sea no entiendo Lo de la rata esa Que hacía la rata esa ¿Qué es lo que está ahí? Derecho estoy Está por aquí Ese rojillo No me ha costado nada Rápido Rápido Es que claro Cuando están las luces Apagadas Sale del agujero Vale Me ha llegado Me ha llegado Sin problema Deberíamos hacer No voy a hacer otro viaje Porque lo tengo lleno El de este Pero Me queda otro ¿No? Vale Me ha sobrado Alguno Una Eh La vaina No, no Me lo voy a llevar No Lo vamos a dejar aquí Vale Pues ya está Ya se ha ido De aquí Pero tengo sitio De todas maneras Lo puedo dejar por aquí Tampoco pasa nada Ahí Vale Lo dejo aquí Y luego ya lo recupero Y he desperdiciado Granada A verlo Bueno Pues voy a seguir investigando Por aquella zona No, por allí No Por aquí Sí A ver si encontramos Haciendo pruebas Lanzando Granadas Y no las he lanzado A los sitios adecuados Vamos a bajar por aquí A ver si Encontramos una granadita Porque explotar No puedo hacer explotar Más nada Con lo que llevo A ver Que debería de mirar En todos los Ah Que voy a Uy Esto no lo había cogido yo Mi conciencia Me obliga ahora Mientras que antes No logró Obligarme Debo hacer algo Aunque me cueste la vida Debo hacer algo Si no No volveré a dormir Debo hacer algo Si no Mi único alivio Será el infierno Debo hacer algo Me voy Yo Ya te he leído Por aquí Ni nada Por aquí Hay un armario Aquí o algo Yo creo que esto Lo tengo ya Más mirado Aquí hay un armario Y aquí hay algo ¿No? A ver Lo tengo No puedo Tardar tampoco mucho Un armario No hay nada por aquí Vale Si hay luz No sale El problema es cuando No hay luz Esto ya Más que mirado Eso También lo hemos mirado Por ahí no hay nada Y en ese huequecillo ¿Vas cuánto queda? Ahora tenemos Tiempo de beso Vale Vale Nada Por aquí no hay ganada Esta puerta También la podemos Haber reventado Pero bueno Yo creo que esto Ya lo abrí yo ¿No? Nada Da igual Aquí queme el cuerpo No tiene por qué Barra Aquí hay un Barril Pero no me sirve Tiene que estar Arriba Por aquí Tampoco hay nada Sin豪 Grazan No hay ningún Sin豈os Agua Lo No hay No hay Sin豈os Lo No hay Grat Es No se me ocurre como reventar las puertas La de abajo, que quiero decir Aquí hay una granada Ah, pues más nomás que no me ha dado por abrirla Pero qué pena que no pueda cogerla, ¿no? Por aquí no hay nada Nada por aquí Por aquí tampoco hay nada Aquí hay otro barrio explosivo, pero tampoco Me sirve Todo por culo así La quita de en medio, venga Y llevo la carraca, pero ya he abierto todo lo que podría haber A macho Qué clase de guerra hacen actos que no tienen Granada Una buena caja de granada por aquí Bueno, pues aquí ya me ha investigado Que el prisionero Tampoco lo puedo hacer nada En una de las partidas Y es verdad que conseguí Que, bueno, conseguí Que atacase al Prisionero, pero Podría lanzarle una bengala A ver si tengo suerte, aunque ya lo he hecho Yo creo que todo eso ya lo he hecho Esto ya está más que investigado Al fondo a derecha también lo hemos admirado Y hemos abierto hasta Bueno, pues aquí ya no hay más nada que mirar Bueno, pues vamos a dar la vuelta Vamos a ver, tengo una bengala Tengo una bengala Pues vamos a ir A rellenar botalla de combustible Las dejamos fuera Porque se quedan ahí Los puedo guardar Donde deja la botella A no ser que me haya dejado por ahí detrás Al entrar alguna granada Nada Que tampoco investigué mucho Porque iba asustadísimo A ver, ¿cuántas huecos tengo? Tengo 5 Más que de sobra Bueno, es que estamos en nuestra casa ya Estamos súper contentos aquí Mira, me he dejado aquí hasta Lo vamos a dejar un palo Mira, mira que se me deja una granada por aquí Y yo dando vuelta como un tonto Las botellas estamos gastándolas todas Mira, tengo hasta una Una bengala Pues nos la llevamos Vale, ya está Nos la voy a llevar Me la voy a llevar Un poco necesito Porque había otra botella allí Recargamos el generador Grabamos Y vamos a lanzarle la granada Al prisionero Al alemán A ver si le atrae Y mata O sea No quiero que mate al prisionero Porque sí La idea es Que abra la puerta esa Y cojamos la herramienta Que nos permite Abrir bastantes zonas Y bastantes cosillas Las túnelas, por ejemplo ¡Viva! Con las botellas O sea Se tina no sé dónde hay más, pero ya que si hay una granada por aquí exit 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 7 odd 9 2 2 me la he grabado otra y ya está, vámonos vale, vamos a dejar esto aquí, que no tengo sitio ¿no? tengo sitio me llevo para en gala no tiene sentido vamos a dejar aquí combustible esto me hará esto fuera y esto fuera nos llevamos a un botequín una venda que diga porque código mira que se me falta algún código y hay una hostia que tengo un código me cago en la leche de las bazas que he grabado ostras, ojalá sea una granada tenía un código no me acordaba a ver, Bardin, Bardin esta mierda no son balas código A6614 y 66 claro, esto sería al final de alguna partida yo no me acordé revolver hay granada en alguna de estas taquillas cerrada una nota dime tú si no puedo coger la nota metiéndolos de ahí ya se puede perfectamente ¿eso qué es? nada una nota yo perdiendo tiempo bueno hemos cogido balas ya está ¿no? voy a recargar mientras vamos para allá vamos a coger la vengadita debería haber cogido otra ¿no? por si es que allí hay un barril creo que tiene una calavera ¿no? pero si yo lo hago reventar lo vamos a probar primero esto que no funciona pues probamos luego reventar el barril ese hostia ¿y esto yo cuando lo he abierto? ¿esto cuando se ha abierto esto? ¿qué cojones? ¿esto cuando se ha reventado? a lo mejor cuando a lo mejor remente el barril y probad que no me lo he reventado entonces pues mira que bien ya podemos continuar por fin recordatorio si necesitas quitar rejillas vale eso ya lo sabemos tío pues que coste que yo no sé cuando ha pasado esto seguramente es cuando le dispara al barril mira que bien que bien nos viene esto cuidadito que si hay trampas aquí si hay trulampas trulampas ya no sé qué pasó fue yo no va a ver la foto parece que es una especie de zona de mapa aquí no ahora si hay una granadita controles cerrado abierto vamos a abrir al muchacho no 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 Más para nada vas a ir a pirar No hay que moverse Hasta que no deje de oírse el latido, no podemos salir Vale, ya está Por mí abriría toda la celda, a ver si hay más cosas, pero... Sí, no explora esta zona Coge la herramienta La chata, vamos a coger la chata Podría abrir las demás, pero creo que hace ruido ¿Qué es eso? Vale, vale, se ha actualizado el mapa Y acá está Hombre, igual lo multiplica, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te ha ido a los jugadores? Tío, es verdad que hoy es jugadores, hoy regalaban un juego en Epic Ya ni lo miro Le doy importancia a cero Antes le daba importancia, digo, oye, que regalan cosas guayas Es verdad que os regalan Es que estas zonas están muy oscuras, ¿eh? Podríamos utilizar nuestra nueva herramienta ¿Hoy jueves? Como se nota, ¿no? Creo que soy funcionario o qué Soy funcionario, ¿no? Yo eso no lo llego a entender ¿Cómo que un jueves de boda? ¿Y la oferta? ¿Y la oferta? Pero bueno, ¿eso qué tenía que haber? ¿Un jueves? ¡Hombre! Una granada ¡Qué bien! Ya no me hace falta Si acaso para abrir... ¿Combustible? A ver, ¿cuánto nos queda el combustible? Bueno, todavía nos queda bastante Vale Pues qué bien, te lo ha pasado bien Habéis sido felices A ver Abrimos las puertas estas O en la multimedia vamos a abrirlas ¿La abrimos? ¿O nos recargamos? Una la voy a abrir Cuéntame Hay un pasadizo aquí Un palo y combustible Claro, como tú estás reventado Quieren que me revienten a mí A mi sordao A mi francesito como casito Buenos días Yo no voy a reventar puertas ahora mismo Ya, no tengo sitio Me voy a ir de aquí Ya luego investigamos esto Voy a abrir las puertas Para ver que no haya sorpresas Coño, me queche la masena A ver que hay big man por aquí Vale, venga, vámonos de aquí Aquí en la parte izquierda Parece que hay algo interesante Pero... Sí, hay una pared muy interesante Muy agachado Como tenemos tiempo suficiente Tío, pero ya no tengo sitio En... El baúl De la picar ¿Te acuerdas cuando se decía eso de la picar? Tía, lanzo... Voy a lanzar la granada Y así tengo un huequecito más Lanzo la granada y lo aspiramos No quiero ni ver lo que pasa Vámonos Lo dejamos como cosa perdida Nosotros lo nuestro Y... A echar gasozo No me puede perseguir A ver, tengo revólver, ¿no? Como venga por mi me va a traer... La palita Que se pira No, no me pilla Nos vamos a agarrar las balas No estoy haciendo nada de ruido Se ha quedado allí, se ha quedado allí Se ha quedado allí Un nubón Me he quedado sin balas, pero bueno He llegado aquí a zona segura ¿Me sigue aquí? No... No sigue... Bueno, pues venga, vamos a recargar Hemos grabado, ya somos inmortales Más vuelo multimedia Ya somos inmortales Ya está Espérate, ya que estamos aquí Vamos a recargar En condición... No tengo más combustible, ¿no? Vamos a coja botella Y se está llena de combustible Y botella vacía Botella llena Botella llena Venga, vamos a echar... Hasta que se quede... Al máximo Vamos a la zona aquella Inmortales sólo puede quedar... 5 mil Tiene que haber sido inmortales Que coño... El irlandés El escocés, perdón No, era irlandés, ¿no? McCloud El visco McCloud Típico visco de... Te vamos a cerrar esto aquí Y esto aquí Hostia, pues... Muy visco McCloud el visco Pero McCloud Era irlandés A ver... Era... Era co... Era co... Era co... Era cocer... Nooo... Típico... . Típico...